El Amor El Amor Me hice fuerte ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quien soy Yo lo sé muy bien y aprendí a querer El perfume que llevo al tonón De la esencia de las armas Esa la esencia de el tonón Para mí es el amor Con ustedes, Stephanie Muñoz El amor después de la mortaleza Se parezca sembrayos del sol Ya que busqué, ya que encontré El perfume que llevo al sol De la esencia de las armas Y se torna de mí Para mí es el amor Nadie debe y nadie puede Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave con otra llave Y esa llave es mi amor Una llave con otra llave Y esa llave es mi amor Richard Pérez en la guitarra Y esa llave es mi amor Nadie puede y nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor El amor después, el amor tal vez Se parezca de rayos del sol Y esa llave con otra llave Io lo sé, vivir sin amor Yo lo sé, vivir sin amor Yo lo sé, vivir sin amor Pero en laberra Yo lo sé, vivir sin amor Un fuerte aplauso a Lupe Bochama Para que la estén pasando ché Un fuerte aplauso para ustedes mismos